Música Estos versos que les canto de un gran ejemplo a seguir Le rezo a todos los santos que nos los deje vivir Al señor Víctor Reynoso, su gran esposa Beatriz Sus hijos bien que los llevan en su mente y corazón Los aman y los respetan y ahora que mayores son No serán desamparados y agradecen tanto amor Don Víctor una persona bien querida en la región Muy respetado es ahora y bien que se lo ganó Por ser un padre ejemplar siempre cerquitas de Dios Mujer muy bien comprensiva de Beatriz les hablo yo Luchando toda su vida junto a su querido amor Con piedras en el camino por sus hijos mi lucho Dicen que un jarrito nuevo en que lugar lo pondré Dicen que un jarrito viejo en donde lo quebraré Este lindo matrimonio vive feliz como ayer Hacia el rancho del Saucillo Muy temprano ese señor Agarraba su camino a cumplir con su labor Orgulloso de su oficio Ganadero agricultor San José de los Reynoso Feliz celebrando está Ese feliz matrimonio para todos ejemplar Que cumple en 68 Dios los guarde mucho más Como yo llegué cantando y cantando yo me voy También me voy celebrando esta bonita ocasión Saludándole a don Víctor y a doña Beatriz Muñoz Dicen que un jarrito nuevo en que lugar lo pondré Dicen que un jarrito viejo en donde lo quebraré Este lindo matrimonio vive feliz como ayer Conoce que ayer Cuando me voy celibita Levanta a los bobos Dicen que un jarrito viejo en donde lo gané